La Pública Dominicana a las 20.30 Burka rápido para combinar con Dilla como sigue Marina buscando su gol Todavía no lo encontró Es salida para el equipo de Trinidad Tobago Muy bueno lo de Marina porque se metió rápidamente en el área Se equilibró, despegó la bocha arriba para morderla Y evitar el quite de la jugadora de Trinidad Tobago Pegó rápidamente al arco, respondió muy bien la arquera Quita de Ferrari, fíjense como aún con espacio para la rival En el mano a mano es difícil que pierdan las jugadoras argentinas Sí, en uno contra uno ganan siempre las jugadoras argentinas Sí, en ataque o en defensa Sí, por eso la dejan que juegue en el primer pase Y después la van a presionar para quitarle la bocha Nuevo córner para el argentino Ya vendrá Sole García Siguen estando ahí Sega y Margalot como opciones Sí, Ronioni también ¿Cómo? Está también Cecilia Ronioni Ah, está Cecilia, pero no es Rosi Correcto Acaba de volver a la cancha Cecilia buscando su tercer gol Cecilia No, esta vez la bocha se levantó, pegó directamente Todos esperábamos que baje un poquito y que pegue en la tabla Pero no, fue derecha a la red Por eso es salida para el equipo de Trinidad Tobao La bocha se considera peligrosa Si no se vea Cecilia Le quedó la bocha ahí ¿Cómo venía? Le pegó de revés Vaciló mucho lo de pegarlo Sí Y Mercedes Margalot Que es la especialista de Argentina en este tipo de arrastradas en el córner Cuando vuelva a su club el push en Holanda Va a entrenar con Bran Lomans Que es el experto tirador holandés Específicamente en esa jugada El club lo ha contratado para que la entrene a Mercedes en esa jugada Si puede ser un arma realmente letal para este goce Al menos en un primer tramo Cambia totalmente la defensa Cambia mucho y además es un arma que puede ser un partido muy parejo Y en el córner definirlo con la arrastrada Argentina en balones tiene un arma fundamental a través de Jorge Lomans Y Holanda en mujeres a través de Bunga también Tiene hace muchísimos goles En el Mundial ha hecho muchos goles ¿Y vos creés? Y por suerte hubo un parque que nos los hizo Y hubo un parque sobre el final Todavía se están tirando Bueno, buscando el último gol del partido de Argentina A ver si lo logra Es la última jugada quizás Luciana Aymar 9 a 0 ganan las Leonas Chance de gol se podrá dar A ver No, no se llegó siquiera al córner corto Que hubiera sido una posibilidad de ignorar el reloj No pararlo, pero sí ignorarlo Otra vez Stepnik Burkarpol, el sector izquierdo Angie Cataño que se dio El placer de patear una bocha Al menos Larga, pero la tocó Otra vez La combinación por el sector derecho Con Totman Era McLean quien habilitaba Sin urgencia Burkarp no quiere cometer infracción Tampoco perder Y además es difícil marcar una jugada Que agarra la bocha La pone sobre su derecho Con una mano Y empieza a confeder Llama un poco la atención Último minuto del partido 9 a 0 en el debut De las Leones 9 a 0 Es difícil jugar contra estos equipos El equipo de Triantobado Que se defendió todo el tiempo Prácticamente jugó en su área Argentina Metió 9 goles Una tarjeta verde Por alguna protesta seguro Otra anécdota para el encuentro Sí Pero ha sido un buen debut Seguramente habrá varias cosas Para corregir Sergio Vigil debe tener anotadito ahí Cuáles fueron los errores Y un córner corto Sí Pedías un córner Para ver cómo defendía Argentina No, no, no No le pedía Pero sí me parece Que era una curiosidad Que por ahí ameritaba El decoro que han tenido Las treinteñas No han sido desleales Han cometido pocas infracciones Muy pocas, casi no hubo No ha habido infracciones Salvo dentro del área No ha habido ninguna infracción Fuera de lugar Y la última jugada La última jugada del partido Para Triantobado El córner que se debe ejecutar Aún Si el partido ha terminado Seguramente van a atacar Este es el momento Que van a atacar Con todas las jugadoras Exactamente Ni así creo Desviado el remate El final del partido 9 a 0 Acaba de ganar Argentina Goles De Alejandra Gula En dos ocasiones Roñoni en dos Aisega Del carril Hernández Ferrari Y Dorej Vos también Seguí los Juegos Panamericanos En Clarín Deportivo Saludos de rigor Nosotros nos vamos Una pausa Enseguida volvemos Desde Buenos Aires Pero con todo Santo Domingo 2003 ¡Suscríbete al canal!